Tú eres el imán y yo soy de metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero decir a tu cuello despacito De aquí te acusas al oído Para que me acerques si no estás conmigo Despacito, quiero desen寄erte a tu cuello despacito Permo las caderas de tu laberinto De aquí te acusas por todo un manuscrito Por qué te quiso te muevo Quiero tener tu pelo, quiero ser tu amor En tu piel se desahogo No, 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 no. Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo Más tiempo encandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pamba Sabes que esa beba está buscando de mi mamá Me prépate mi boca para lo que sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti que cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después a lo bajé Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me rezas, con esa desresa Yo te desmanecer, tú en mi cabeza Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Tengo esa belleza, justo mi cabeza Pero pa' montarlo, aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero decir a tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te descargas y no te diga cosas al oído